Apoyemos la ley de transporte que discute el Congreso Nacional, que incluye los siguientes beneficios para los usuarios. El subsidio se entregará al usuario y ya no a los transportistas. Se entregará en la forma de tarjetas de prepago y no en efectivo para evitar robos. Las personas mayores de 70 años, los menores de 5 años y las personas con alguna discapacidad no pagarán pasaje y tendrán un asiento especial en la entrada de todos los buses. Nueva ley de transporte regulará peso de rastras para evitar daños en carreteras. Se crearán fiscales especiales para investigar rápidamente delitos cometidos dentro de los autobuses. Las unidades tendrán cámara de seguridad y botones de pánico para que cualquier pasajero pueda alertar a las autoridades de algún asalto en su interior. Los buses tendrán GPAs para identificar cuáles están circulando y poder localizarlos rápidamente en caso de asaltos o robo. Se ha socializado desde hace un año con diferentes sectores involucrados en diferentes ciudades del país. Pero la decisión ya no se puede seguir dilatando porque es una exigencia del pueblo. Congreso Nacional, abierto, plural y democrático. Longo. Longo.